En 2001, hace 22 años, Argentina vivió una de sus crisis más profundas que se cristalizaron entre el 19 y el 20 de diciembre del 2001. Este episodio terminó con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, más de 500 heridos por la represión estatal y la muerte de 39 personas en todo el país. A fines de los 90, el modelo de la convertibilidad impuesto por Menem y Cavallo comenzó a flaquear y la recesión empezó a sentirse principalmente en los sectores más vulnerables, los cuales habían crecido mucho durante esta década por aumentos de la pobreza y el desempleo. Fernando de la Rúa, candidato de la Alianza, asumió en 1999 prometiendo un cambio. Sin embargo, los intentos de estabilizar económicamente al país fracasaron. Tras varias políticas de ajuste, en diciembre de 2001 inicia un proceso de fuga de capitales. El entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, intentó contener la sangría de divisas mediante el corralito, prohibiendo el retiro de efectivo de los bancos en dólares. La medida agravó la situación afectando cadenas de pagos, comercios y a los trabajadores. Las huelgas, piquetes y saqueos comenzaron a generalizarse. Los argentinos se despedían de sus ahorros, utilizados para financiar esa fuga de divisas. Con una situación insostenible, en la noche del 19 de diciembre de 2001, el presidente Fernando de la Rúa decretó el estado de sitio, quedando suspendidas las garantías constitucionales. El anuncio provocó que las personas salieran a las calles y se manifestaran al grito de que se vayan todos, movilización que fue reprimida con una violencia feroz. Tras varios intentos de llamado al diálogo fallidos por la desesperación de la población, de la Rúa renunció el 20 de diciembre por la tarde.